Música Buenas tardes compas, soy el arquitecto Cristian Vázquez del estudio Bado Arquitectura y Diseño en estos momentos lo que toca pues es supervisar la colocación de esta viguería de madera son piezas de 9 centímetros por 15 centímetros de peralte por 5 metros de largo las piezas no vienen realmente justas a los 5 metros, le sobran algunos centímetros ahorita en el video vamos a mostrar como se van ajustando y como se van colocando cada una de las piezas sobre este marco de madera y el marco superior que es de concreto te sugeremos también por ahí que te suscribas a nuestro canal de visualización arquitectónica Patrón Arquitectos ayúdanos a crecer como arquitectos y como personas para poderte seguir compartiendo más contenido de construcción y de diseño, acompáñanos bien jóvenes recuerden suscribirse a nuestro canal de visualización arquitectónica por ahí en youtube Patrón Arquitectos te lo agradeceríamos apenas llegamos al umbral de los 100 suscriptores el tema de este canal pues es únicamente los recorridos arquitectónicos de manera virtual es una manera muy efectiva que nosotros tenemos para poder enseñar a nuestros clientes pues nuestras ideas y poder de alguna manera darles un panorama más amplio de lo que es el proyecto bien estoy grabando desde esta perspectiva de todo lo que comprende el jardín a futuro del proyecto la casa nosita se están colocando las piezas de madera por ahí en el video anterior grabamos la colocación de este marco este travesaño que bueno es la colocación de las gualdras son piezas de 20 por 20 centímetros por 5 metros de largo sin embargo las fuimos ajustando a como pedían los ejes del proyecto este es de 4, este parece ser también que es de 4 y este fue un tramo de 3.50 metros de largo ahorita vamos a grabar el procedimiento de como se coloca una viga y pues para que ustedes puedan ver como se han venido colocando todas estas piezas que ya tenemos aquí nos faltan únicamente 6 piezas de colocar cuál es el procedimiento vamos a explicarlo aquí nuestro maestro de obra colocó primero esta viga que va al paño de este muro este muro que bueno forma el marco de lo que sería la fachada lateral se coloca esta primera viga se van pivotando en la parte de lo que es la gualdra y en la parte del pivote que se dejó en la trave de cerramiento en la parte superior ahorita vamos a subir y vamos a explicar cuáles son los pivotes son pivotes de varilla de 3 octavos se colocó esta pieza de este lado y se colocó esta pieza del otro lado son las dos vigas principales laterales es esta y la de aquel lado está pegando el sol muy muy duro cuál es la finalidad de colocar primero estas dos piezas si ustedes alcanzan a ver aquí en esta parte tenemos un reventón un reventón que nos sirve de referencia pues para tener la misma distancia de separación entre la gualdra y el alero que sea la misma separación tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho y así todas las vigas van tomando esta referencia no miden lo mismo entonces se va midiendo primero el tramo como lo está haciendo aquí ahorita el maestro le corta se procede a subir la viga y ya nada más se ajusta hacia arriba o hacia abajo como lo pida este este reventón esta referencia vamos a a ver aquí están ajustando ya la pieza ya le sacaron la la medida acorde con el reventón esto es lo que les comentaba jóvenes que la pieza pues no viene exactamente de 5 metros le sobran en este caso le sobraban como 15 centímetros no maestro 12 centímetros se le corta ya para ajustar a la medida que es ahorita van a proceder a subirla se marca lo que es el pivote que va sobre la gualdra y se marca el el orificio donde va a entrar en el pivote en la parte alta vamos a la parte alta para poder observar donde está el el pivote aquí ya están construyendo esta parte han iniciado lo que corresponde a esta recámara vean ustedes ya se formó bien el pasillo aquí vamos a tener una puerta aquí otra que nos va a dejar salir a lo que es esta terraza bien estas vigas ya están bien sujetas bien firmes se compró una una viga perdón una broca para madera o más bien se utilizó por ahí ya teníamos una una broca de madera un poco más justa que la medida de lo que es la varilla para que para que entre a presión y esto nos haga las veces de refuerzo o de esfuerzo en lo que es el nodo entre lo que es la gualdra y la viga y la trabe de cerramiento y la la parte superior de la viga ¿cuál van a poner? Mario esta pon acá acá arriba arriba aquí están los pivotes estos son se le hace el orificio se procede a anclar la viga a presión y ya queda bien sujeta de lo que es esta trabe de cerramiento ahorita están subiendo ya la la viga esta pieza se ve ligera la estructura de madera sin embargo las piezas son bastante pesadas tanto de viga como de gualdra con cuidado perfecto les comentaba en el video de la colocación de la gualdra más o menos cada pieza viene pesando alrededor de unos 500 kilos entonces para que ustedes más o menos se den la idea de cuánto pesa cada pieza entonces hay que maniobrar entre dos o tres personas bien únicamente faltan seis seis piezas aquí hace un pequeño cerramiento unos 20 centímetros se alcanza a ver cuánto cuánto cierra lo que es este eje de la obra pero ustedes vean ya se ve muy bien aquí las piezas de madera bien se están subiendo las piezas ahorita va a proceder a subirla de aquel de aquel lado muy bien vamos a esperar que que las que las coloquen primero encima y ya ahorita posteriormente vamos a grabar como es el procedimiento del trazo y la colocación del pivote de varilla para la parte baja y el orificio para anclarla al pivote fijo que tenemos aquí arriba que en este caso sería esta pieza aquí en este lado ya ya se terminó de construir todos los muros que corresponden a esta parte vamos iniciando aquí está esta parte aquí vamos a tener una puerta de 90 centímetros para acceder a lo que es esta recámara vamos a tener el muro cabecero de este lado vamos a subir otro muro acá las ventanas están colocadas estratégicamente pues para para provocar esa esa situación de intimidad de de privacidad aquí en el en el proyecto bien recuerden que previo a la colocación de las vigas se han tratado con pentaclorofenol y y un porcentaje de de diésel el diésel les da esta característica pues un poquito más encendida les da les da color vamos a ver mientras en lo que le colocan los pivotes y y las sujetan aquí tenemos este remate visual aquí va a ser un baño compartido para estas estas áreas estas recámaras es una recámara vean el ventanal que bien se va a ver se forma un cuadro natural con este sabino gigantesco que está aquí tenemos aquí esta parte esto va a ser un un vestidor bastante amplio un vestidor y a su vez pues un espacio para planchar no aquí podemos colocar el burro de planchar tenemos aquí el contacto ustedes chequen los contactos los llevamos a la parte baja de lo que es la obra todos los contactos van en la parte baja y las luminarias en la parte alta bien esperemos terminar ya pronto esta obra bueno como en varios de los casos que hemos hecho pues esta obra se va a quedar únicamente en obra negra por el momento ya posteriormente nuestros clientes van a ir dándole los acabados aquí ya están subiendo las piezas listo bien ya están presentando la la viga le van tomando la medida para posteriormente hacer el orificio no maestro a la cual va el el pivote ahorita lo que le estás marcando es la distancia entre viga y viga no le marca primero la distancia entre viga y viga apaño y ya posteriormente le marcas el pivote bien eso es todo te sirve hasta como regla para marcar el eje no ahí está ahorita lo que proceden a hacer es subirla o bajarla en este eje transversal toman en cuenta lo que es la referencia del reventón para que queden alineadas al corte y el alero pues mida tenga la misma medida de derecha a izquierda o de izquierda a derecha de aquí arriba perdón listo ahí está sale lo que va a proceder a hacer ahorita pues es pintarle donde va el el pivote listo lo va a correr bien ya ya está marcado acorde a la a la medida que que requiere ya le marcaste allá también verdad bien bien ya nos dimos a la tarea de no no lo alcanzo nos dimos a la tarea de pasarnos aquí sobre sobre la gualdra ya le marcó no hay luz enchúfale está desconectado bueno tenemos una broca de madera de cuánto es de 10 10 centímetros y bueno se le da toda la profundidad y ya se procede a colocarle el pivote no si el pivote luego ya se coloca en la parte de arriba bien estamos parados en estos momentos sobre la gualdra miren que bien se ve bien entra a presión verdad si bien lo que se procede a hacer pues es colocar a presión este pivote de 20 centímetros listo ya topo bien vamos a la parte de arriba a colocar el el otro bien hay que tener mucho cuidado a la hora de andar encima de estas estructuras bueno no hay tanto problema porque es como como un andamio ahorita le va a hacer el el agujero aquí para el el otro pivote no quiero cotorreca no va si quiero en la raza aquí si que vayamos a donde la misma en la listo me han pedido mucho que grabe este procedimiento de colocación de las vigas bueno esta es la manera de como nosotros lo hacemos hay otras maneras diferentes que le colocan espárragos verdad maestro y se van atornillando completamente lo que es toda la pieza sujetada a lo que es la gualdra o la o la trabe de concreto bien ya le está colocando aquí trazando la medida del del pivote perfecto ahora a la mitad se perfora se perfora y ustedes se dan cuenta pues lleva más o menos el ángulo que tiene la la inclinación de la techumbre verdad más o menos parte lateral ya nada más faltan estas en la parte posterior ahorita se va a girar la pieza bien se está girando como tiene el el pivote esta varilla está fija ahí está ahí está ensamblada ahí está ensamblada sobre el orificio bien se procede a fijarla de acá le pega con el martillo recuerden que entra presión entonces quedan muy bien fijadas sobre lo que es el pivote y la estructura de la trave de cerramiento listo así que baje todo ahí está ya topó se siente el golpe sobre la trave bien va a proceder proceder ya solo a marcarle la el eje sobre el pivote bien bien ahí está sobre el eje de la listo 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 muy bien esa es la manera de cómo se van colocando todas estas piezas de de madera vigas de madera si ustedes pueden observar ya se se tuvieron que clavar allá unas piezas de tabla es tabla de 15 centímetros por 250 de largo exactamente los 250 quedan a la mitad de lo que es el eje de la viga se van marcando todas las piezas a la mitad previo a esto pues se tuvo que repartir las vigas de madera a cada 50 centímetros para que para que al llegar por ejemplo más bien si de esta pieza allá abajo donde se juntan las dos tablas hagan de cuenta que queda aquí a la mitad de aquí hacia cada eje son 50 centímetros para que para que al último nos dé exactamente a la mitad aquí donde está la línea roja los 50 centímetros así como tenemos la tabla en la parte baja ya que está colocada toda la viguería de madera vamos a proceder a fijar toda la tabla se atornilla con pijas de una pulgada y media la tabla mide tres cuartos de espesor tres cuartos de pulgada entonces lo que vamos a proceder pues es a fijar toda la tabla con pija me comentaban que por qué no se hacía con clavo lo hemos hecho con clavo pero tiende a a separarse la tabla cuando va secando más se desprende de lo que es la viga con clavo entonces con pija aseguramos bien cada uno de los elementos de las tablas bien se ve súper bien si te gusta este video danos like ayúdanos a crecer este canal estamos en el umbral de los cuatro mil suscriptores vamos creciendo lento pero pero ahí vamos te estamos compartiendo pues varios procesos de de diseño construcción bien y si ustedes pueden ver aquí en la parte baja pues ya ya se ve muy bien todo esto aquí en la parte baja se va a ver la tabla la tabla de contacto tuvimos que colar este este elemento que abrazara la viga le pusimos unas anclas de varilla de tres octavos para abrazar la viga perdón la gualdra con la estructura le colocamos esta trabe de cerramiento que funciona como una liga entre los elementos le colamos aquí esta parte donde penetró la gualdra sobre el sobre el muro aquí está miren es una altura pequeña de dos veinte como las casas antiguas por ahí un suscriptor nos hizo la pregunta que por qué madera bueno aquí está el el por qué de la pregunta es un marco de madera completo las vigas vamos a colocarle posteriormente la tabla después su impermeabilizante de membrana este se coloca a base de termofusión y posteriormente vamos a colocar la teja no vamos a tener nada de concreto sobre este elemento absolutamente nada tenemos muy bien tratada ya la madera vamos a tener unas lámparas colgantes aquí sobre la cocina otra lámpara colgante sobre el comedor y pues va a ser un un elemento muy tradicional en esta casa toda esta viguería de de madera listo vamos a ver desde la parte del jardín todo esto va a ser un diseño de jardín posteriormente una terraza jardín bien estamos aquí desde esta perspectiva donde iniciamos el video jóvenes con esta vista me despido este es el procedimiento completo de cómo se colocan estas piezas de madera estas vigas hemos ya hecho varias veces este procedimiento hemos colocado vigas en pendiente vigas en horizontal y pues nos ha resultado bastante efectivo soy el arquitecto cristian saludos de madera